Quiero proclamar de tu majestad, llevar de tu luz la oscuridad, llegar a la verdad, ser parte del plan, toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar, tu amor al mundo, ya no puedo esperar, te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Si alguien dijera, esta persona es buena, buena, buena. ¿No? Paramos la oreja y nos ponemos a escuchar. ¿Qué persona es esta? Y si por otro lado repitiera una palabra que desconocemos más, como la palabra misericordia, ¿no? Esta persona trata bien a las personas que le tratan mal a él. ¡Fua! Entonces, es una persona fuera de serie. Y aquí también hay varias repeticiones, frases retóricas que encontramos en los salmos. Los salmos que están hablando de Dios. Y fíjense algunas de estas frases retóricas que vamos a ver algunas de ellas, no todas, pero... Y se encuentra en el salmo 118. En primer lugar dice que Jehová es bueno, 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 bueno. Después cinco veces dice que su misericordia es para siempre. Para siempre es su misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben qué? La palabra misericordia significa que pasa nuestra miseria y nuestro dolor por su propio corazón. Ahora, eso sí es empatía, ¿no es cierto? Dios pasando tu dolor, mi dolor por su corazón. Y vamos a tratar de estar viendo eso hoy de mañana. También dice, Jehová está conmigo. Y esto lo dice dos veces. Jehová está conmigo. Después dice, habla del hombre. Y el hombre, el príncipe, ¿no? La gente en poder. Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y no importa quién sea el hombre o más títulos que tenga. También dice, me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. En el nombre de Jehová. El nombre de Dios. ¿Saben qué? Leemos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos hablando de los Salmos. Pero en el Nuevo Testamento, los religiosos dijeron a los apóstoles que no hablaran en el nombre de Jesús. En un corto espacio, el nombre de Jesús se menciona 19 veces. Fíjense en Hechos, capítulos 3 y 4. No hablen en ese nombre. Y muchas veces ni querían decir el nombre de Jesús. Ellos lo habían crucificado. Habían armado todo un tribunal falso, testigos falsos. Lo habían visto morir. Habían escuchado que resucitó. Y tal vez algunos de ellos hasta lo vieron en esos 40 días que estuvo. Pero no querían saber nada. Pero en el nombre de Jesús habían dado sanidad a un hombre. En Hechos, capítulo 3. Y de ahí en adelante estaba muy difícil la cosa. El concilio entero, en pleno, diciendo no hablen más en ese nombre. Entonces, acá está diciendo me rodearon. Mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Después otras, otra frase retórica es la diestra de Jehová. La diestra. Y saben que en los Salmos encontramos mucho espíritu guerrero. Porque son escritos por Moisés y por David. Y algunos más. Entonces, cuando habla de la derecha, de la diestra, están pensando en el brazo de la espada. Entonces, en una guerra, uno precisa una buena diestra. Y aquí habla de la diestra de Dios. La derecha de Dios. En un momento habla de lugares espaciosos. Y saben que en nuestras vidas, a veces parece que nos comprimen a un callejón sin salida. Donde ya no tenemos forma de defendernos. Y entonces el rey David escribe en este Salmo 118. Y está diciendo que Dios le llevó a lugares espaciosos. Donde podría armar su línea de defensa. Su línea de ataque. Y no estar todos apretados. En un pasaje entre piedras. Y donde todo el batallón estuviera sin efectividad. Entonces, ¿cuánto necesitamos de que por la gracia de Dios, la misericordia y el poder de Dios, las cosas que comprimen nuestra vida, de repente se relajen en la paz del Señor, para poder entrar a razonar correctamente. Encontrar las soluciones. Tratar un solo problema por vez. En vez de tener todos los problemas apretados en una sola pelota de piedra. Entonces, así, también dice así. Y de madrugada recibí un WhatsApp. Y una señora operada me dice, Hoy duermo sin llorar. Habíamos leído este versículo más temprano en el día. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Este es el día que hizo el Señor. Y qué bueno es darnos cuenta que si nuestras vidas están en manos de Dios, entonces cada día es especial. Cada día tiene sus oportunidades. A pesar de los momentos difíciles, las cosas difíciles de la vida normal, si Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es lo que dice también aquí. Si Dios está conmigo, no temeré. Y con un montón de cosas, ansiedades, esta persona pudo descansar en Dios y alegrarse en las cosas buenas. Tenía alrededor una familia atenta a sus necesidades. Tenía toda razón de seguir creyendo. Y entonces este es el día. Y la Biblia se ocupa de decirnos la fuerza de Dios es nuestra alegría. También dice, alegrense en el Señor. Y otra vez les digo, alegrense. Dios quiere que seamos un pueblo alegre. Y entonces lo podemos ser de verdad, de corazón para afuera, cuando reconocemos que porque mi vida está en manos de Dios, cada día es una nueva experiencia. Entonces, aquí hemos visto algunas de las frases. Hay otras más. Pero esto es suficiente como para decir, aquí hay algo importante. Y saben una cosa, que este Salmo 118 de este libro gordo está en el medio. Está en el medio justo. El Salmo 118, versículo 8, es el versículo céntrico en la Biblia. Entonces, eso es interesante. El Salmo anterior, el 117, es el más corto, el capítulo más corto de toda la Biblia. Y después, Salmo 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Así que hoy nos encontramos en el centro de la Palabra de Dios. Una experiencia que no debemos perder. Vamos a mirar algunos datos en un videíto. Van a tener que leer, pero vale la pena prestar atención. Es de un solo minutito y vamos a aprender juntos. Salmo 119, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8. Salmo 119, versículo 8. Bien, entonces ya sabemos mucho más. 594 capítulos antes y después de Salmo 118. Bueno, hemos estado pensando en los Salmos y hay mucha gente que si les preguntáramos qué parte de la Biblia les gusta más, van a decir, me gustan los Salmos. Los Salmos son expresiones del alma, son poesías, son oraciones, son gritos de ansiedad. Este pobre clamó, por ejemplo, habla de su angustia, pero después dice, pero Jehová me libró. Y así, todas esas experiencias de la vida normal están expresadas aquí. El Salmo del Pastor, el 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es porque el que luego fue Rey David, escribió, siendo de oficio pastor, toda la vida de su juventud, cuidando de las ovejas y conociéndolas. Y entonces dice, Jehová es mi pastor, él me cuida. Y todas esas cosas. Los Salmos fueron escritos durante mucho tiempo, o sea, 500 años y mucho más. Moisés escribió algo de los Salmos y cuenta de la salida de Israel, de su esclavitud en Egipto. También algunas experiencias en el desierto. El rey David, cuando era perseguido por Saúl. Son muchas historias y si no reconocen estos nombres, yo les invito a tomar su Biblia y estar leyendo esos capítulos del Antiguo Testamento. Se van a sorprender un poco, a veces, de algunas alegrías por cierta venganza, ¿no es cierto? Porque en la Biblia encontramos en ese entorno bélico de que estaban con un sentido de defender los intereses de Dios. Y esa indignación contra los enemigos de Dios que veían que Dios era tan misericordioso. Pero yo digo, menos mal que Dios es Dios de misericordia. Porque si tuviera que cumplir su justicia contra mi persona, entonces yo no, solo, yo no puedo responder por nada. Yo soy un perdedor. Yo no puedo ofrecer ninguna excusa por haber ofendido tantas veces a Dios. Y si fuéramos recorriendo, aún las personas más religiosas van a ir cayendo una tras otra. Entonces, vos, amigo, también, estaríamos todos en el horno. Entonces, demos gracias a Dios por sus misericordias. Vamos a pasar ya a esto de que Jehová es bueno. Primer versículo dice Jehová es bueno. Ahora, ¿saben qué? La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Eso ya lo vimos. Pero un hombre fue a Jesús y dice, maestro bueno, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, Dios. Jesús no estaba diciendo que no era Dios, sino que estaba diciendo, pensá en lo que estás diciendo. Estás diciendo, yo soy Dios. Bien, yo soy bueno. Entonces, soy bueno, sí soy Dios. Ahora, en la Biblia encontramos que el apóstol Pedro decía, hablando de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente hay uno bueno. Solamente hay un nombre en que podamos ser salvos. Alguien me dijo que tenía una medallita acá y otra medallita más abajo. La primera medallita era de la cruz. Y más abajo ya no era nada que ver con Dios. Era otra persona que había sido buena en su vida, seguramente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a poner nuestra confianza en quien no es Dios? ¿No le estamos ofendiendo a Dios? Sí, lo dice la Biblia y nos habla claramente de lo que es la idolatría. El libro de Salmos, hablando de este libro tan intrigante, habla en el 115, unas hojitas para atrás, de justamente nuestro Dios está en los cielos. Lo dice acá nomás. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, Dios no admite de que haya el politeísmo. Muchos dioses que hoy día están muy de boga. Entonces, dice Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Como dijimos al principio, la palabra misericordia tiene que ver con Dios viendo mi miseria. Viendo y conociendo mi dolor. Quien haya perdido un ser querido, sabe cómo es cuando otra persona le cuenta de su dolor, de su sufrimiento. De cuánto le cuesta el duelo. Y entonces, Dios conoce tu dolor. Pero es poderoso para ir llevándonos a nuevas alturas para vencer, dejar atrás el dolor. Entonces, vamos a estar viendo eso. Dice, ahora diga Israel que para siempre es su misericordia. Israel es una nación. Es una nación muy popular, vamos a decir, ¿no? Muy nombrada. Y justamente desde el tiempo de Abraham, cuando Dios prometió hacer de Abraham una nación que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Porque a través de Abraham vino Jesús. Pero entonces está diciendo de la misericordia que vivió esa nación. Y esa nación justamente vio la grandeza de Egipto y luego la esclavitud en Egipto. Vio la grandeza de la liberación. En esa primera Pascua cruzaron el Mar Rojo. Pero vivieron en el desierto. Y por su desobediencia vivieron 40 años en el desierto. Entonces, conocieron la misericordia. Conocieron la disciplina de Dios. Conocieron los grandes hechos de Dios. Y hasta el día de hoy, la misericordia de Dios se está viendo en el pueblo judío. Donde se ha convertido en un desierto. Estuve observando toda una filmación de cómo es Judea. El desierto de Judea. Que antes tenía mucho cultivo. Ahora nada. Lot había mirado como una llanura de riego, dice. Pero en ese pasaje de video que estaba mirando no se veía nada sino piedra y tierra. Pero también Dios está cuidando de ese pueblo para un día futuro. Para siempre es su misericordia. No se ha olvidado de su pueblo terrenal. Diga ahora la casa de Aarón. Aarón era el sacerdote, la familia sacerdotal. Y entonces dice que para siempre es la misericordia de Dios con Aarón. Con los que promulgan el nombre de Dios. Y justamente Aarón tenía, por ejemplo, en un momento 250 personas en lo que se llama la rebelión de Coré. Que estaban disputando con él por su lugar como cabeza del sacerdocio. Y Dios ahí remarcó que Aarón era su elegido. Para siempre es su misericordia. También dice, digan ahora los que temen a Jehová. Los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. El pueblo. Entonces tenemos la nación. Tenemos el sacerdocio. Tenemos el pueblo. Y ese pueblo se componía de personas incluso que se habían añadido al pueblo de Israel. Como Raab. Que tenía mala fama en lo personal. Pero que había escondido a los espías que fueron a conocer la tierra. Y Dios les salvó la vida de ella y de toda su familia. Entonces ellos conocían la misericordia de Dios. El perdón. Dios les salvó la vida. El pueblo, nosotros, tú y yo, conocemos la misericordia de Dios. Desde la angustia invoqué a Jehová. Y él me respondió. ¿Sí? Desde la angustia. Claro. Tu amigo no conoces lo que es la angustia. Pero algunas personas sí. Lo digo porque todos hemos vivido lo que es la preocupación. La angustia. Descansemos en Dios. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y pasando de esas frases retóricas. Les llevo al versículo 22 que dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces muchos de nosotros hemos estado en temas de construcción. Y entonces uno va eligiendo ladrillos más o menos derechos. Muchos otros son demasiado torcidos. Si uno construye con piedra es aún más difícil. Y uno tiene que dar golpes. Como también con el bloc. Con el ladrillo. Antes eran golpes con el martillo o con la cuchara. Hoy día pasamos la moladora. Y entonces salen casi siempre bien. Pero habían tirado una piedra que no servía para nada. Tenía una forma que no servía. Pero llegó un momento cuando esa piedra resultó ser la piedra perfecta para ese medio punto. Ese arco romano que trababa toda esa construcción. Y es lo que dice acá. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús es esa piedra rechazada y desechada por los constructores de la religión. A través del Nuevo Testamento habla muchas veces de eso. Y justamente sin Jesús no hay ningún tipo de solución en la construcción de tu vida ni la mía. Lo más sabio para nosotros es entregar nuestras vidas a Cristo. Recibir su perdón a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Para conocer la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Cinco veces misericordia de Dios. Qué interesante. Bueno, vamos a ver el testimonio cantado del ruso. Y espero que realmente puedan también tener esa misma fuerza de cambio para tener a Dios en su vida. El ruso le decían en el bajo mundo de Medellín. De todos los del negocio, tan solo él pudo sobrevivir. De estatura mediana, de espaldas anchas, look militar. La ropa toda de marca, colonia Jean Paul de la original. La cosa empezó de niño al cambiar el pueblo por la ciudad. Como el estudio no paga, dejó la escuela por callequear. Y como siempre en la vida, el que algo busca, algo va a encontrar. Le presentaron a un duro y de ahí pa' delante fue criminal. Andando el 93, en plena época de Pablo Escobar. El ruso truena la moto, porque alguien tiene cerca el final. No calculó que a la ley le seguía el rastro de meses atrás. Y terminando la vuelta, lo capturaron sin más. Veinticinco años de condena, le dieron en bella vista. Y de pensar que sería un viejo si es que algún día salía. Decidió que era mejor morir que seguir viviendo. Y en una tarde de asfío se puso la soga al cuello. Pero las cosas le salieron mal, o mejor dicho, le salieron bien. No se pudo matar el ruso, nunca he entendido por qué. El caso es que le pareció que algún motivo tenía que haber. Para que siguiera con vida, casi habiendo muerto más de una vez. Se encerró en el calabozo y cerró los ojos con fuerza. Y así hemos visto una parte del testimonio del ruso colombiano, que conoció lo peor de la vida y haciendo que la vida de otras personas también fueran un desastre, ¿no? A través de la venta de drogas y cosas por el estilo. Pero su vida cambió. Y viendo el final de esta película y esta canción que canta el testimonio de él, uno encuentra que ahora es un hombre que sirve a Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. No lo merezco. Y tampoco tú lo mereces. Pero Dios sí nos ama. Y debemos entonces aceptar su perdón. Es el desafío para esta semana. Y leer Salmo 118 y mucho más. Que Dios le bendiga. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo ya no puedo esperar. Te quiero.